Cómo hacer para ser parte de ti, cómo ser parte de tu historia Ser tu sola distracción, quiero vivir dentro de tu memoria Cómo hacer y que seas parte de mí, cómo hacerte parte de mi historia Tener tu sola atención, existir dentro de tu memoria Qué decir para hacerte sonreír, consolar el resentimiento Ser tu profecía, con la ceniza de tus fantasías Y tú allá, viendo de arrastrarme Y tú allá, mientras pierdo el aire Cómo hacer para hacerte deshacer, el pasado que nos extermina Rezoca los cuentos, que desbaratan nuestros pensamientos Cómo hacer y escapar mi extinción, cómo volver a sentirme muerto Revivir cerca de ti, y soñarte cuando esté despierto Y tú allá, viendo de arrastrarme Y tú allá, mientras pierdo el aire Y es que sabes que al final me perderé No porque sabes que al final no cumpliré Hoy todo tiene un final, lo sabes bien Y ese nunca es un final que quieras ver Y tú allá, viendo de arrastrarme Y tú allá, mientras pierdo el aire Y tú allá, viendo de arrastrarme Y tú allá, viendo de arrastrarme Y tú allá, mientras pierdo el aire Y tú aliado, viendo de arrastrarme Y tú allá, mientras pierdo el aire Y ese nunca es un final que quieras ver